Yo creo que está bien el análisis sobre el programa, pero yo creo que es importante también las informaciones. Aquí somos periodistas de muchos medios de comunicación, que además nos juntamos en este chiringuito y cada uno tiene su información. Y cada uno da la información que tiene, la cuenta, y la gente crea uno o crea otro, porque no somos de pensamiento único ni de mensaje único. Aquí damos información, cada uno firma su información, como cada uno firma un artículo en su periódico. Es distinto el vuestro, que imagino que no dais ninguna información o dais la misma siempre. Yo no he escuchado en vuestro programa ninguna información de cómo está James, de qué relación tiene Zidane con James. Habláis de que hay una campaña, Florentino no le quiere vender. Pregunta de hoy, Susana Aguas a Florentino Pérez. Isco y James, le pregunta por los dos. Información que os damos en exclusiva para Colombia, desde el chiringuito. Ahí está. Bueno, presidente, 25 de agosto, va a haber salidas, ¿qué pasa con James e Isco? Pues de momento no pasa nada, son todos jugadores del Madrid, todos están encantados en estar, nosotros también estamos encantados en estar, y lo más probable es que no pase nada. Lo más probable es que se queden en el Madrid, los dos. Los dos, sí. ¿Algún fichaje de última hora? Pues si ya no caben, tenemos la plantilla cubierta, no hay posibilidad de incorporar a nadie. Como decía Zidane, pues es imposible, absolutamente imposible, porque tenemos cubiertos todos los jugadores que nos permite la competición. Es imposible pensar que al Real Madrid le interesa vender a...